cargo entre mis manos la belleza hecha plantas que orgullo ha crecido tan bonita y se ha defendido sola todo este tiempo que no pude verla de pronto le eché el abono de cu y después de 15 días vine a verla y estaba con esas rosetas tan grande y bonita lo que le hacía falta era sol por eso le he trasladado y en este lugar tengo que hacer una reforma total también he puesto aquí donde le va a caer todo el sol a partir del mediodía a esta hermosura tracto pétalo un mendoza acá se estira un poquito no le estaba dando el sol por eso está de ese color verdoso pero ya sabes que es un rosáceo este es su hijita mira hice la reproducción yo ahí está el vídeo donde trabajé pero se ha tirado un poquito entonces también tenemos que hacer un trabajito ahí pero mientras tanto en este lugar si ya le va a dar el sol y van a estar bien ahora te muestro mi paraguayense mira qué rocetotas qué rocetotas por eso este vídeo se llama evidencias del abono del cuy mire qué grandotas que están tengo las hojitas ahí que también están retoñando entonces voy a tener una hermosa colonia estoy tan contenta con ella y todo esto se va a llenar un poquito de paciencia y mucho amor y todo esto se va a poner bonito gracias por acompañarme suscríbete dale like al vídeo hoy hice mi primer en vivo y le agradezco a las personas sentido que estuvieron ahí conmigo te invito también voy a anunciar acá para que nos veamos mimi plant